La serie de José Coronado firma su peor dato con el estreno de su tercera temporada. Aún así, no desentona dentro de la noche del martes y se erige como la alternativa a Hermanos, que sigue líder. Dúos increíbles, en cambio, pierde un punto, firma mínimo de espectadores y confirma su débil regreso. Entrevías ha vuelto con mínimo de audiencia a Telecinco. Algo que entraba dentro de lo posible si tenemos en cuenta que ha pasado un año y medio desde el final de la segunda temporada, tiempo en el que el consumo televisivo ha seguido bajando y la situación de Telecinco empeorando. Por tanto, el estreno de la tercera temporada, con su 11.2% de cuota y sus 1.040.000 espectadores, de 10 y 51 a 12 y 31, merece un doble análisis. El primero menos favorable en el propio contexto de la ficción. Y el segundo algo más positivo en lo que atañe al contexto televisivo actual. Con respecto al primero, cabe decir que el 3x01 es el capítulo menos visto de Entrevías tanto en Sare como en Televidentes, así como el estreno de temporada menos visto de los tres. Además, el dato cosechado este martes supone un importante descenso respecto al que tenía hasta ahora la ficción, 12.4% de Sare y 1.428.000 Televidentes para el 2x03, que ya de por sí era una anomalía dentro de una serie capaz de superar cada semana, con frecuencia, el 15% de cuota y los 1.6 millones de espectadores. Ahora, Entrevías se ha quedado muy por debajo de estos números. Sin embargo, no todo ha sido negativo en su vuelta pues, dentro de lo que cabe, ha dado la cara en la noche del martes. Para empezar, su estreno de temporada supera en 1.1 puntos la media de Telecinco durante el día, 10.1% y no se está muy lejos de los de GH Vipocho, 13.4% y 1.106.000, y Got Talent, 13.4% y 1.156.000, en sábado a partir de las 10, por citar los mejores o los menos negativos, según se mire de Telecinco este curso. Además, el nuevo capítulo tampoco desentona dentro de su noche de emisión, donde Hermanos sigue siendo la opción abatir. La serie turca de Antena 3 logra en esta ocasión un 14% de cuota y 1.137.000 espectadores, de 11 y 9 a 12 y 52, lo que equivale a una subida de tres décimas y un descenso de 18.000 adeptos. Vamos que sigue viviendo tranquilamente al margen de la competencia y disfrutando de continuar con su emisión semanal, un año y cuatro meses después de su lanzamiento. Sin sufrir un parón tan perjudicial como el de Entrevías o cualquier oferta de Prime Time al uso, véase Joaquín, el novato, por ejemplo, que al igual que la serie de Telecinco, también ha pasado de revelación a volver bajo mínimos en cuestión de un año. Dicho todo esto, puede hablar de un buen regreso de Entrevías a nivel de audiencia. Sin embargo, la negatividad del balance varía en función del contexto en el que lo enmarquemos. Si comparamos el dato con sus dos primeras y exitosas temporadas, el resultado es muy deficiente. Pero si lo trasladamos a su noche de emisión, a la situación actual de Telecinco y a la de la franja de Prime Time, donde las grandes cadenas cada vez sufren más para llegar al millón de espectadores a partir de las 11 y 0 minutos, el resultado, aun siendo insatisfactorio para los intereses de Mediaset, lo es en menor grado. En cuanto al resto de ofertas de la noche, Duos Increíbles, 8, 5% y 729.000, baja un punto con su segunda entrega de la segunda edición, marca mínimo histórico de espectadores y confirma su débil regreso a la una. Por su parte, Código 10, 5, 9% y 366.000, vuelve a sus datos habituales en 4 tras su salto del lunes a Telecinco. Y el cine de la sexta atrae a poco público con Bienvenidos al fin del mundo, 4.6% y 379.000.